Me gusta una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo, eh, eh No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así Échame la punta, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir, es Hermanita, despierta, despierta Ay, ¿qué quieres? Olvidaste tomar tus pastillas para dormir ¿Qué? No te diste cuenta ¡Que ya estaba dormida! Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas I know you're thinking I'm heartless I know you're thinking I'm cold I'm just protecting my illness You say you wanna break, so we break up, it's a mistake So we make up and then we make out, you freak out Here we go again Say we go too fast, when you're sober, then have a glass You're coming up Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compas Siempre lo bueno se corrompe I love you, I love you, I love you, I love you I love this day to sleep Ooh, more than the air that I breathe Ooh, ooh, ooh This hit that ice cold, Michelle White, but that white gold This one's for them hood girls, them good girls Straight masterpiece, yeah, see if I wonder when she'll be mine And I'm gonna give it to you, culture is shining so bright Strawberry champagne, oh nice Lucky for you, that's what I like That's what I like Lucky for you, that's what I like Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota, ah, ah Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, cójale la música que le guste And I'm gonna give it to you, culture is